Aleida Núñez no solo recibe halagos por su estupenda figura, sino además por el cambio de look que realizó hace unas semanas que le sentó de maravilla. Ella, sabedora que las redes sociales son básicas para mantenerse en boca de todos, sube imágenes cada que tiene oportunidad, haciendo ejercicio o realizando un performance con la sonora dinamita. Esta vez, en su cuenta de Instagram, solo deseó buenas noches y posteó una foto donde luce increíble con un diminuto vestido negro, en la que sus piernas se roban del show. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.